Hola mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Hoy vamos a hablar de Skoda y de un sistema que quiere poner, bueno, que quiere no, que ha puesto a sus vehículos eléctricos, más concretamente al Skoda Eleniak. Bueno, pues el sistema es para cargar los vehículos. Ya sabéis que normalmente los vehículos eléctricos cuando llegan al punto de carga, bueno, pues tienes que tener un montón de tarjetas, llaveros, pitos y flautas para pagar la recarga del vehículo. Ya sabéis que cada poste casi tiene una tarjeta propia y al final tienes que llevar un montón de tarjetas, un montón de historias, pues para cargar el vehículo. Bueno, pues esto Skoda lo quiere simplificar y lo que ha hecho es, bueno, pues lo que viene haciendo Tesla para sus vehículos y Supercharger. Es decir, llegas al punto, conectas el vehículo, reconoce el punto de carga del vehículo, empieza la carga y cuando termina hace el pago. Es decir, configuramos una tarjeta de crédito a lo que sería el vehículo y hacer el pago pues inmediatamente cuando terminamos de cargar y desconectamos. Bueno, el sistema que usa Tesla, yo os digo, para su, bueno, pues sus Supercharger y sus vehículos. Esto ahora mismo yo os digo que solamente lo está haciendo Skoda y para los Enia que está fabricando actualmente. Esto lógicamente luego ya se irá implantando en el resto del grupo Volkswagen. Es una tontería que una marca del grupo Volkswagen lo tenga y el resto no lo tenga. De momento son ellos. Que si tú tienes ahora mismo un Skoda Enia y no tienes este sistema, bueno, pues no pasa nada. Se puede actualizar el software y lo tendrías disponible. Eso sí, hay que ir pues a un concesionario oficial, ¿vale? Para que te hagan la actualización de software y lo puedas tener. De momento hay que ir al concesionario. Que luego lo hagan a través de vía OTA. Bueno, pues mira, pues más cómodo y sencillo. Pero bueno, de momento los vehículos que no tienen este sistema tienen que ir al concesionario y los que ya se están fabricando vienen con ellos. Y ya os digo, aunque no está confirmado, pero bueno, es que casi se puede dar por hecho. Que el grupo Volkswagen lo implemente en todas las marcas del grupo. Volkswagen, SEAT, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que tiene el grupo Volkswagen, ¿vale? Bueno, pues simplificar, ¿vale? Como siempre os he hablado muchísimas veces, la carga de los vehículos eléctricos es lo suyo. Bien que lleguemos con nuestra tarjeta de crédito y en cualquier punto de carga, ¡pum! lo podamos hacer o bien a través de este sistema. También os digo que este sistema no funciona en todos los puntos, ¿vale? Hay puntos de carga que todavía tendríamos que usar, pues su tarjeta propia. Porque en los... bueno, pues ya sabéis que cada uno es de su padre y de su madre y tienen que irse, bueno, pues afiliando a... en este caso, pues a Skoda para que sus vehículos puedan pagar de este sistema. Pero bueno, muchas marcas, muchos sitios ya están diciendo que lo van a hacer. Es cómodo. Bueno, ¿qué os parece? Pues como siempre aquí abajo en caja de comentarios vuestras aportaciones. Y recordad que si mañana puedo, por mañana os veo. ¡Hasta luego!